A último momento parecía que nos iba a ganar la lluvia, pero al final el dioslub nos respetó. Así que muchísimas gracias por venir. Bueno, lo que tocamos fueron unos irlandeses y vamos a hacer un viaje, un recorrido musical por distintas regiones celtas y algunas influencias celtas que hubieron como en la música de películas. Y vamos a empezar con este pequeño concurso de bandas sonoras de películas que es lo que primero vamos a tocar ahora. Es una película un poco complicada de sacar por la música, pero con dos o tres pistas seguro que lo sacan. Seguramente va a haber algún friki en el público que lo va a sacar, segurísimo. Así que vamos a empezar con esta película con influencia celta. ¡Gracias! 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 Bueno, a ver cuántos frikis hay por el público. Desde aquí no se ve muy bien. Pero a ver, que levante la mano quien sepa... ¡Ay, gracias! Si es que con estos puertos pide y se te dará. ¡Gracias! ¿Quién sabe en qué película aparece esta música que levante la mano? Todos vemos, pero os intuimos. Sí, sí. Yo veo aquí una pareja que han levantado la mano el chico. Está hablando con la chica que tiene una falda amarilla. ¿Puedes gritar alto en qué película crees que es? Hasta que se hinche la mascarilla, dale. ¿No? Venga, para los mayores. Eran bretones, uno gordo, uno pequeño, con un perrito. ¡A ver! ¡Muy bien! En Galicia tenemos muy, muy buenos amigos. De hecho hemos estado ahora unos días por allí. Y bueno, aparte de beber al marillo y comer marisco y esas cosas maravillosas, hemos tenido la oportunidad de... Si alguna vez fluís a Galicia y vais a Finisterre, pues también tenéis que ir a Musía, que realmente dicen los gallegos que es el punto donde sí, de verdad, se termina la Tierra. Es el... El santuario de la Virgen de la Barca en Musía, que si recordaréis hace ya unos años salió, que se había pegado fuego por un rayo. Bueno, lo hemos vuelto a poner y tuvimos la oportunidad de tocar con muchos amigos de allí gallegos caiteros. Tocamos la puesta de sol en Musía. Y estar tocando allí y ver el sol, cómo se lo come el mar, a Dios lujo, cómo se lo traba el mar. La verdad es que fue maravilloso. Esta tierra nos inspira mucho y os vamos a hacer un set de muñeiras. La muñeira de Freixido y una muñeira que nuestro amigo Luis, que es el constructor de nuestros instrumentos y que tantísimo lo queremos, dice la señora. La señora porque le gusta mucho. Vamos a hacer a la señora de Oliña. Pues vamos a interpretar a los set de muñeiras y vamos a invitar a la percusión de la banda de gaitas de Teruel Gaitéricos que por favor suban al escenario y nos acompañen estas muñeiras. Hay que hacer publicidad de los sitios bonitos y de verdad, si tenéis oportunidad de ir, es una maravilla ver la costa de Sol allí. Es una maravilla. Lo pueden decir ellos que estuvieron. ... ... ... ... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!